Ustedes que tienen panales en su casa, en los cielos de su casa y los quieren bajar, yo les voy a mostrar un tutorial hoy de cómo deshacerse de esos panales de una manera muy fácil, solo utilizando una bolsa de supermercado y una espátula. Como pueden ver, tengo este panalito aquí en mi casa y molesta mucho. Por ejemplo, cuando pongo la música con volumen muy alto, empieza y se alborota y andan ahí todas locas queriendo picar a las personas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy les voy a mostrar cómo bajarlo. Vamos para allá. Tranquilas, no se alborote. Tranquilas mis narizpitas. No les voy a hacer nada, solo las voy a agarrar. Miren mi gente, agarran aquí la bolsa y luego la adición es agarrar lo así. Luego que lo tengan, agarran la espátula. Luego se me están escapando uno. Luego.